Cepíllate los dientes. Pero yo quiero ir con Don. No puedes. ¿Por qué no? Porque no depende de mí. ¿Y de quién depende? De Don. Quiero salir e ir al parque, al zoológico y jugar con mis amigos reales, como en la televisión. Bueno, nosotros somos tus amigos. Jugaremos e inventaremos un zoológico. ¡Pero quiero ir al zoológico real, estúpida! Oye, te sientas en la silla ahora. ¡Gracias!